Tenemos el gusto de saludar a Juan Grabois. Juan, dirigente del MT dentro de la CETEP, ¿así es? ¿O cómo te presentamos? Buenos días. Muy bien, ¿cómo te va? Sí, sí, de la CETEP, de la conferencia. De la CETEP, ahí está. Bueno, Juan, primero hubo una agenda vinculada a los movimientos sociales, ayer hubo reuniones, pero te quiero preguntar primero por lo que ocurrió ayer en la plaza, tanto lo positivo, la congregación de los ciudadanos argentinos, como también los incidentes posteriores. Mira, yo creo que el Gobierno Nacional está abriendo la caja de Pandora, porque su especulación pequeña, resultante de los focus groups que deben hacer por ahí, y que le da que profundizar un discurso populista de derecha, en el cual, de alguna manera, se le echa la culpa de todos los malos a la sociedad, a los pueblos originarios, a los militantes sociales, a los familiares de las víctimas, a los organismos de derechos humanos, o sea, que empieza a haber una política de hostigamiento y de violencia, y como dice el dicho, la violencia engendra violencia, y se está generando un tipo muy espeso, muy, muy espeso, que tiene que ver con esta actitud, que es evidentemente calculada, que está planificada, que no es que se les sale la cadena, dicen las barbaridades que dicen, que cada vez suenan más ridículas, en el discurso oficial de los funcionarios y en el discurso paraoficial de sus voceros multimedia, como Lanata, Longobardi, algunos editorialistas, etc., bueno, empezamos a escuchar cosas que nos parecen inverosímiles a muchos que por lo menos tenemos el sentido común de que la Constitución y los tratados de derechos humanos hay que respetarlos, que no hay que poner a las víctimas en el lugar de victimarios, etc., pero es un cálculo, es una especulación electoral, porque evidentemente hay un sector de la población en donde ese discurso, bueno, es un discurso que talla, ¿no? Ahora eso es abrir la caja de Pandora, porque es sembrar vientos y cosechar tempestades. Entonces a mí, la verdad, no me sorprende lo que sucedió ayer, y no me sorprende que estas cosas sigan sucediendo, lo digo con mucha tristeza, porque en general cuando se quiebra la paz social, los más perjudicados son nuestros compañeros, los más humildes. Yo no tengo la menor duda de eso. Nosotros hemos sido consecuentes y absolutamente responsables en evitar cualquier tipo de desborde en el marco de la protesta social. En dos años, con decenas de movilizaciones, ollas populares, acampes, protestas, reclamos, etc., siempre hemos recalcado la necesidad de institucionalizar los procesos de diálogo, de respetar las instituciones democráticas, incluso la investidura de un presidente que cada vez dice cosas que nos duelen más, que nos molestan más, que tenemos ganas de contestarle, digamos, ¿no? Y eso cuando se hace desde el poder, que es el lugar donde vos tenés que tener más responsabilidad, bueno, pero aún así todavía seguimos sosteniendo la necesidad de ser muy responsables, pero hay muchas personas, mucha gente que se siente muy hostigada, muy asfixiada por este pensamiento único que se intenta imponar, por la persecución de todo el que piensa distinto, por la caracterización, por ejemplo, en el plano político, como kirchnerista de cualquiera que tiene una posición opositora al gobierno, cuando hay un montón de otros espectros ideológicos y gente que no es ni kirchnerista ni nada, que no le gustan las cosas que están pasando. Entonces, insisto, se está generando un clima muy espeso, y a mí no me cabe la menor duda de que hay un responsable único, y es el gobierno, digamos, de este clima espeso. Sin contar de que estamos frente a un caso gravísimo de desaparición forzada de un pibe, de un artesano, de un trabajador de la economía popular, con solidario, etcétera, y que hay un montón de indicios que indican esto, y que es absolutamente increíble la política de protección hacia fuerzas de seguridad que actuaron como mínimo, como mínimo en una represión totalmente excesiva, y muy posiblemente en el marco de una desaparición de forzada personas, y también en una secuencia que se viene, digamos, profundizando de ataques contra las libertades democráticas individuales, y atentados contra militantes sociales, ante ayer, no, hace tres días le metieron tres tiros a una compañía nuestra de la CCC en un atentado, pero no, no sabemos dónde vienen, si son los narcos, si es la policía, pero lo único que es que esa compañera que hemos dirigido, muy destacada, bueno, desde luego, te imaginarás que no le dieron protección, nadie se encargó de ver qué es lo que había pasado, etcétera, ¿no? Bueno, si un par de semanas hubiese el caso de un pibe, hijo de una compañera nuestra, que lo secuestra, y que se iba a hacer un interrogatorio televisado para instalar la cuestión de la baja de imputabilidad, hace un mes y medio tuvimos irrupción en un comedor donde se llevaron a los dos pibes y los torturaron, en el marco de un montón de casos de represión y de hostigamiento hacia los sectores populares, que no puede terminar bien si continúa esta política. Ahora, Juan, te quiero consultar por algo que no te quería interrumpir, pero que dijiste al comienzo, respecto a lo que ocurrió ayer. Estela de Carlotto salió antes en el programa, también lo hizo Sergio Maldonado, y les sorprendía, de mínima, Estela fue más categórica, dijo que estaba todo preparado, que 250.000 personas se hayan desconcentrado en paz y que 150 encapuchados, o no sé cómo lo mencionó, hayan generado los disturbios. ¿Para vos lo de ayer fue espontáneo o fue preparado? Esa es la pregunta. Pero es una mezcla de las dos cosas. Por eso te digo que es abrir la caja de Pandora. Claro. Porque si fue preparado, hay un... A ver, yo no sé si hay 150, 200 o 1.000, pero hay un montón de pibes que no están encuadrados en ninguna organización y que están muy enojados y que están pasando muy mal y que se sienten hostigados y que están siendo incitados a la violencia, constantemente. Entonces yo no sé si es una cosa armada, si es una cosa espontánea, lo que sé es que es una cosa generada, promovida, porque se está promoviendo un nivel de polarización que llega a extremos inauditos. Yo sí sé que no existe ninguna organización armada en la comunidad Cuyamen, en el Bolsón, en la Patagonia. Eso lo sé porque viví ahí tres años. Conozco a todo el movimiento mapuche de ahí y sé que eso es un invento escandalosamente, digamos, deliberado del aparato de comunicación y de los servicios de inteligencia. Eso me consta, lo sé, es así. De hecho, no tiene ninguna prueba de que exista nada parecido a una organización que ejerce la violencia como método político. Eso es una patraña escandalosa. Te imaginarás que si existiera ya hubiese habido otro tipo de acciones judiciales. Desde luego, es una patraña escandalosa esta barbaridad que dice el mitómano Lanata de que los integrantes de la comunidad no permitieron que sean rastrillajes y cosas por el estilo. Que además, si hubiesen pretendido no hacerlo, te imaginarás en qué grave falta este gobierno al no realizar los rastrillajes que corresponden. De buscar una persona desaparecida. O sea, todo es una cosa de enza espesa. A lo que se suma a una cosa muy particular nuestra y que no es un problema de 150 o 200 o 300 pibes sacados en el mejor de los casos, sino que es un problema de decenas de miles que hay una ley votada por unanimidad en ambas cámaras que es la ley de emergencia social y que el gobierno ayer en la reunión paritaria de los movimientos populares con el Consejo de Economía Popular dijo abiertamente que no iba a cumplir. Juan, detenete por favor un momento ahí porque si me podés bancar dos minutitos que tenemos el info y quiero hablar de ese tema que era la otra parte de la agenda de la entrevista que queríamos hacer con vos. Bancame dos minutitos. Nosotros estamos en el fin de la metáfora. Estamos hablando con Juan Grabois uno de los dirigentes de la CETEP antes estuvimos conversando con Estela de Carlotto y con Sergio Maldonado hermano de Santiago. Vamos a las noticias en Radio 10. Continuamos en el fin de la metáfora conversando con Juan Grabois dirigente de la CETEP Juan, seguís ahí? Sí voy, sí voy. Bueno, estábamos con la agenda de la reunión de los movimientos sociales de ayer ¿qué fue lo que ocurrió? Mira, yo podría calificarlo de provocación porque no se convoca a una reunión con funcionarios importantes dos ministros para anunciar la decisión de incumplir una ley. O sea, el gabinete social en pleno convocó el plan de lucha de los movimientos populares, ni siquiera tuvimos que convocarlo nosotros, digamos. Lo que estaban haciendo allí era tirarle nafta a la conflictividad social. desde luego nosotros no vamos a ser funcionales una estrategia de espiralación de la conflictividad pero al mismo tiempo no nos queda otra que luchar por el cumplimiento de una ley que es absolutamente necesaria en un marco de mucha pobreza, de mucha necesidad, de emergencia alimentaria con independencia de si estamos un puntito mejor, un puntito peor, es absolutamente innegable que hay una situación estructural que además a la que se suma una situación coyuntural donde un sector de nuestra población que es el que representa la secta particularmente que sea un 15 o un 20% la está pasando muy mal. Para eso luchó, logró consenso en las instituciones de la ley y obtuvo una ley que establecía que aproximadamente 250.000 personas trabajadoras de la economía popular tenían que acceder a un salario social complementario en el marco de proyectos productivos comunitarios. Esto implica una transferencia de un 50% del salario mínimo vital y móvil a quienes desarrollarán estos tipos de actividades. Bueno, se ha cumplido en menos de un 50%, hay menos de 125.000 personas accediendo a este derecho que consagra una ley que no es un beneficio del sector de un gobierno y han decidido o parecen haber decidido dejar de implementarla. Eso para nosotros es gravísimo porque no es que se planteó una discusión metodológica en cómo se implementaba que era un poco lo que nosotros esperábamos, un cronograma, etc. Fue una cuestión de no se va a implementar más. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que el presupuesto estaba agotado, cosa que es absolutamente falso porque hay que saber sumar y restar y multiplicar, digamos, no se se agotó porque se lo va a estar en otra cosa porque el presupuesto que asigna la ley es muy claro, es adicionar los presupuestos que ya estaban votados por el Congreso Nacional el año pasado y esto se empezaba a aplicar a partir de este año. Nosotros tenemos un informe técnico hecho por contadores de la Universidad de Buenos Aires que establece claramente que el presupuesto tiene una subexecución absoluta. Entonces, no hay ningún argumento válido, es la prepotencia y la soberbia de quienes creen que han hecho una extraordinaria victoria electoral, que yo, la verdad, no soy un conocedor de la política partidaria, no sé si es así o no es así, pero lo que estoy seguro es que la soberbia es mala consejera y este envalentoramiento que, de hecho, en algunas notas posteriores uno de los ministros ratifica que dice, bueno, la sociedad convalidó nuestro rumbo, ¿no? Este rumbo, esta idea de confrontar con el movimiento sindical, los movimientos sociales, el movimiento indígena, ¿no? Entonces, ¿qué fue electoralmente? Yo no sé cómo es eso porque hemos visto en otros países que parecían más democráticos que el nuestro como los discursos intolerantes se van, ¿no? Empezando a ganar terreno en el electorado, digamos. Así es. Así funciona el populismo de derecha, echarle la culpa a los problemas que uno sufre a los que están más abajo en la escala social. Entonces, la culpa del desempleo de los inmigrantes o acá en la Argentina, bueno, vamos a decir, la culpa de la violencia es de los mapuche o de unos pibes medio sacaditos, etcétera, cuando es evidente que las fuerzas de seguridad están absolutamente descontroladas, que hay una situación de injusticia y desigualdad absoluta y que hay un gobierno con un discurso y esta es la novedad, creo yo, del panorama argentino, que convalida eso y de alguna manera le da un cheque blanco, un cheque en blanco, a, eh, que va derramando hacia abajo en las fuerzas de seguridad para que hagan barbaridades como está pasando en los barrios pobres. ¿Grabar? No hay variedades. Entonces, eso me parece que es de una gravedad inusitada y yo, por ejemplo, le decía, leía la declaración de Marcos Peña, tenía responsabilidad, tranquilidad y paz para resolver lo de Santiago, me imagino que se refería en general a los problemas que hay en la Argentina. Los primeros que tienen que hacer eso es en el gobierno, porque cuando hay una contradicción, el que más poder tiene es el que más responsabilidad tiene. Entonces, nuestra apuesta es a que el propio gobierno retroceda con este discurso de poner a las víctimas en lugar de victimarios que se vuelva a someter al Estado de Derecho, a la Constitución y por lo menos a los más básicos principios de la democracia republicana que decían sostener, que cumpla con su consigna de unir a los argentinos y que deje de enfrentarnos pueblo con pueblo. Grabois, ¿cómo está? Los saluda Facundo Ale. Facundo, ¿cómo está? En las últimas semanas el gobierno y sobre todo los medios afines al gobierno han salido a festejar que Cambiemos ha obtenido mucho más votos en los sectores donde más pegó el ajuste, según ellos mismos decían. Yo quiero consultarle, ¿por qué cree que algunos sectores donde les está yendo claramente peor, usted hablaba de algunos de ellos e incluso marcaba que están muy enojados en algunos de esos sectores, ¿por qué todavía hay esperanza respecto al gobierno actual cuando hay tantas señales en contra respecto a su futuro? Yo te digo lo que yo pienso que por ahí suena medio mal, pero esta democracia formal en la que vivimos lo que pasa cada dos años no es discutir política, que es la ética de la polis, eso es una especie de campaña marketing, entonces uno elige Coca-Cola, Persia, etcétera, y después hay un grupo pequeño de la sociedad, será el 10% con un nivel de politización alto que analiza otras cuestiones. En mis compañeros por lo menos la superestructura política, lo que se vota en las urnas y su realidad cotidiana están divorciados. No hay una identificación total entre, por ejemplo, la lucha social y la lucha política, la lucha partidaria. Entonces puede haber muchos compañeros nuestros que estén pasando económicamente una situación pésima, laboralmente una situación pésima y que estén dispuestos a luchar para revertir esa situación y que al mismo tiempo voten en el gobierno, digamos, no es tan lineal esa relación. Pero hay una cosa que yo, que no sé mucho de política electoral, me doy cuenta que es, no sacaran el 60% de los votos como Perón en el 73, no sé, es un tercio de la sociedad. Después hay otros dos tercios que no se siente identificado con ese polo cada vez más extremizado y radicalizado en su discurso, digamos. Entonces, yo la verdad que no entiendo qué cálculo se hace, aunque fue un 20%, un 30% de la sociedad que se deja fuera, cualquier planteo que no incluya a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, por lo menos el 80%, por lo menos que no le dé la posibilidad de coexistir pacíficamente, que lo esté hostigando, que lo esté insultando, demonizando, como está sucediendo hoy, digamos, es algo que termina mal. No puede terminar bien eso. Termina mal. Juan, te hago la última, a modo de resumen de alguna manera, vos decías, se está poniendo muy espeso, yo hoy por primera vez con un grupo de amigos que algunos hacen política electoral, otros no, otros son parte de universidades, de sindicatos, que tenemos un grupo, yo le decía, por primera vez, que se ha puesto mucho en voz el tema del miedo, el miedo durante el kirchnerismo y durante el macrismo, yo por primera vez de verdad, después de lo que pasó ayer, te soy absolutamente franco y le digo, me dio un poquito de cagazo lo que pasó ayer y no lo digo, ni me victimizo, ni digo que estoy perseguida, nada, me dio miedo como ciudadano argentino. Esta, de alguna manera, radicalización de la represión que está instalando el gobierno con un poco de manobra desocupada, un poco de medios de comunicación, etc., pues si termina mal, ¿qué significa termina mal? ¿Cómo termina? Que termina en violencia, que termina profundizándose escenas como la que vimos anoche, porque eso, si algún salame de los servicios de inteligencia que labura para el gobierno piensa que lo puede controlar y lo puede utilizar de manera instrumental, que se fije en lo que pasó en 2002 y en el 2001 en la Argentina con los que quisieron controlar eso. ¿Cómo terminamos? Hay varios que estuvieron en esa, hay varios que fueron ministros del gobierno de la Rúa, que también jugaban al mismo juego, de inventar organizaciones piqueteras armadas, entonces eso es de nuevo abrir la caja de Pandora. Este gobierno empezó con un discurso totalmente distinto. Claro, eso sorprende la radicalización en tan poco tiempo, ¿no? Totalmente, empezó con un discurso tolerante de diálogo, de hecho con una práctica de diálogo. A nosotros nos puteaban en chino un montón de organizaciones porque desde luego nos convocaban al diálogo y nosotros vamos, vivimos en una democracia, no estamos en una guerra civil, ¿cómo no vamos a dialogar? Seguimos dialogando, seguimos tratando de dialogar. Ahora ese discurso cambió, no sé qué pasó, habrá habido una, no sé, otra evaluación, pero la idea esta de unir a los argentinos y luchar contra la pobreza fue sustituida con desunida a los argentinos y luchar no contra la pobreza sino contra los pobres, o contra los oprimidos, o contra los excluidos, o contra las minorías. Bueno, eso es un camino que conduce al hundimiento de la Argentina, digamos, aunque te vas a bien económicamente, cosa que tampoco está sucediendo, aunque te vaya bien electoralmente en un momento, si el objetivo es que la Argentina sea un país donde haya coexistencia entre los que pensamos distinto y a algún nivel razonable de justicia social, estamos yendo por muy mal camino. Juan, gracias por el contacto como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Juan Grabois, dirigente del ACTEP, pasó aquí por el fin de la metáfora.